Música Siempre fumo haze Solo que Stick to my paper like this seller Yellow blonde Smoke it purple con los haters No importa el pussy money maker Double cup ganando el juice Usando el sabaflush Ya no quiero nada mas Solo quemar el kush Drippin' en un iceberg Me busca por YouTube Ey bro cortaste esa hoe Porque I have tongue here too Ellos dicen pone chuch Yo pongo chuch Running ay was popping Lo dejamos loose Se quiere hacerse reeds Yo los hago too Fuera ya todo es stitch Es el OG school How did that flow? Fuckin' a roll Cappin' a hoe Let it go Poppin' a link She like it to me Me All night Off white Cookies and cream Wow Tengo el big drip Full reach Big body Big fish Big blocks You walk Big nuts These guns No hay problem Big moves Uh Got this out Tengo el drip Puedo coger y dejarte mas Come on down Terraza Wanna start it up Tamo white Por las biches Que vienen por swag Me dicen como Marley man Correloj Ey Con mi check a chain No se ve real Ey sacate esa wea Sacate esa chain No hay na metal Que estas haciendo? A la mierda lo que estas haciendo? Que venia a decir que teniero de 14 Con un chapado de bronce Mi bro you're alone Mira Your hair Yo lil homie Denle su money back Double cup de Hennessy Where's the money? Yeah You Mato de la esquina we Creen que soy criminal I don't got this job Vengan por su mierda I'm done with that Yo Un fajo de Rex and Papi For all you gilas Inventando frases Mira mi role Chichi Chaki Cut black for a reason Yeah Perfect Chani Tengo a tu bitch En faccianova New designer Amo los stars de ella As anormales Tengo ya esa pussy Un nuevo Bugatti Y ya tengo el drip My new name Tsunami Oh Oh Tengo el big drip Full bitch Big party Big fish Big locks You walk Big nuts These guns No hay problem Big moves Yeah Yeah Running the glove Wow 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 Who Gracias por ver el video.